La Secretaría de la Defensa Nacional a través de un boletín de prensa confirmó que como parte de las acciones implementadas por el Gobierno de México con motivo de la contingencia provocada por el COVID-19 llegó este lunes 15 de junio insumos médicos y material de protección a las instalaciones del Hospital Militar de la Zona y 83 Atallón de Infantería ambas con sede en la boticaria en el municipio de Boca del Río serán empleados para la atención de pacientes con COVID-19 lo que permitirá que el personal militar, tanto enfermeras como médicos y profesionales de la salud puedan elaborar en instalaciones sanitarias y cuenten con el equipo de protección adecuada para brindar la atención médica a la población civil Mediante esta acción, la Secretaría de Defensa Nacional referenda su compromiso de auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas y en esta ocasión a través de la aplicación del Plan DN3E destinado a la contención de la epidemia del coronavirus en el estado de Veracruz